Hola, Guillermo. Hola. ¿Qué te pasa en los ojos? ¿Tienes legañas? ¿Quieres un chicle? ¿De qué? Va, sin azúcar, vaya mierda. A mí solo me gustan las cosas fuertes. Pero se te van a picar las muelas. ¿Qué? Guillermo, tienes que ser galante. Vale. ¿Quieres? ¿Así es como tratas a las chicas? ¿Qué va? Las chicas las tratas así. ¡Suelta! ¡Mano! Farmacia de guardia es el remedio para todos los males. El jueves a las 10 de la noche en Antena 3 Televisión.